¿Cómo fueron si usted salió en Ibagué, salió en la ciudad de Itagüí, marcando tremendos golazos? Pues la verdad que la gente recuerde eso, yo creo que lo van a hacer porque hoy estamos celebrando el título de este partido, pero la verdad que hubo partidos que fueron muy importantes también para conseguir ese título, en Ibagué, en Itagüí, creo que hubo partidos claves para estar hoy celebrando. ¿Para usted tiene un sabor especial, lo digo por todas las críticas que se vieron en algún momento en lo personal? La verdad que las críticas yo no tomo normal, yo me quedo más bien con el grupo, siempre estuvimos creyendo, el profesor que siempre confió en mí y en todos los compañeros, que yo creo que las críticas son normales, pero creo que el título es algo que va a quedar para la historia.